Yo, yo soy Chris J. Cruz, la voz real, desde Bolivia para el mundo entero, no te vayas. No te vayas de mi lado, yo te quiero aquí dentro de mi, quisiera que estés junto a mi, y nunca separarnos. No te vayas de mi lado, yo te quiero aquí dentro de mi, quisiera que estés junto a mi, y nunca separarnos. No te vayas de mi lado, quiero que estés aquí, yo quiero que tú estés dentro de mi, de mi corazón. Por siempre mi amor, te amo tanto, y no puedo olvidarte, eres la magia para mi con tu sonrisa. Llegas, me iluminas, todo con tu sonrisa. Me has demostrado, lo que es el verdadero amor, pero con tu amor, prefiero siempre estar junto contigo en mi corazón. Baby, quiero ser ese verso, que se escribe en tu cuerpo, centinela de tus sueños. No te vayas de mi lado, yo te quiero aquí dentro de mi, quisiera que estés junto a mi, y nunca separarnos. Quiero decirte que te amo, que no puedo olvidarte, que cuando tú no estás aquí, yo me siento hoy morir. Mi amor, te amo tanto, no te vayas por favor, quédate conmigo porque tu pasión está a mí, porque sin ti yo me siento hoy morir. Mi amor, te amo tanto, que no puedo olvidarte, yo soy Chris J. Cruz, la voz real. No te vayas de mi lado, no te vayas de mi lado, no te vayas de mi lado, no te vayas de mi lado. Mi amor, mi amor.